El presidente de los Estados Unidos, George Bush, se reunirá con otros 20 líderes mundiales el 15 de noviembre en Washington a fin de analizar las causas de fondo y las propuestas ante la debacle en el sistema financiero internacional. En el encuentro se tratarán las posibles respuestas para evitar que se repita otra crisis económica.